Buenos días a todos desde el Mola Mola. Hoy hace una semana que salimos, porque es día 11, creemos, y vamos dirección de Ribadeo. Hemos salido a las 9 de la mañana de Gijón. El viento es este, puro, y bueno, hemos probado ayudar las velas de diferentes maneras. Hemos intentado poner el genáquer, y al final lo que hemos puesto son unas orejas de burro, que es la mayor así, hacia un lado, y el Génova hacia el otro, para que se sujete en el Génova hasta Atangonado, que es esa barra que se ve ahí, y la mayor tiene una retenida, para que no se venga para este lado y trasluche. Vamos a ver... 6 nudos con 7, 7 nudos, bastante bien, y nada, rumbo casi directo. Aquí tenemos al skipper del Mola Mola. Hola, buenas tardes. A la tripulante Neta, y yo. Y bueno, hemos puesto también las cañas, a ver si cae algo. A ver, aquí una, ahí, y ahí la otra. A ver qué pasa. Adiós. Adiós. Adiós.